En Viaje de Gracia, Contracorriente, una sección del licenciado Gustavo Elguera. Gustavo Elguera, presenta Grupo Sancor Seguros. Buenas tardes. ¿Qué hacer con el primer sueldo? ¿Cómo utilizarlo? ¿Cómo invertirlo? Y ahora nos invitas a pensar en la evolución como emprendedores y empresarios. Un poco más allá, exactamente. O sea, ya te encontraste con ese escenario que tal cual describías. Hoy decís, bueno, tengo unos pesos y me gustaría emprender. Y quería ver con ustedes hoy un poco de qué se trata esto de emprender. Obviamente que hay centenas de libros en español y cientos de miles de millones de libros en todos los idiomas que busque sobre esta materia que es muy, pero muy importante en la vida de la economía de cualquier persona. Porque creo que todos, de alguna manera, estamos ligados con alguna actividad de emprendimiento. Y bueno, están los que te pueden dar alguna lección por haberlo transcurrido ese periodo y por haber hecho algo. O bien, el punto de vista académico, que hay un montón de tipos que escriben. Y en la práctica, como lo de la FIFA, que te dicen poner el pasto de esta manera, nunca se han puesto un pantalón corto y es difícil llevarlo a la práctica. Pero bueno, la idea es, por lo menos, como siempre, dejar inquietudes y plantear algunos escenarios. ¿Por qué emprende eso? ¿Porque tu situación actual llegó hasta un límite o porque no tenés opción y tenés que hacer otra cosa diferente? Pero básicamente son esas dos líneas. Y bueno, la biblioteca está definida entre quedarte trabajando en una empresa que te da un paraguas y a veces te da una contención que generalmente te impone ciertas condiciones que vos, obviamente, aceptás al momento de ingresar, pero que después a lo mejor operan como una especie de corset a la hora de querer avanzar. O sea, vos tenés inquietudes y a lo mejor la empresa va a un ritmo y vos vas a otro y lo mejor que hay es dar un paso, es crecer, es dar un salto hacia adelante. Como los guachiturros. Exactamente. Tirar un paso. Tirar un paso. Sumalo. Pero ahora, ¿por qué emprender? Emprender dice el diccionario. Dice el diccionario, disculpe, ¿me puedo avanzar o...? Sí, sí, sí. No, 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 yo creo que tendrías que hablar vos solo y que nosotros no opinemos. Estamos contagiados. Mirá que traje chocolate para convencerlo hoy de que... El azúcar, el azúcar. Después hablamos de las influencias musicales de Piume. Lo hablamos después. Pero bueno, te decía que emprender tiene que ver con hacer algo, algo determinado que tiene cierta importancia, que tiene cierta relevancia. Para mí es una sensación interna esto querer emprender, esto de que te empuja a tomar decisiones y asumir, digamos, responsabilidades. Que hay veces, como te decía, cuando estás en el marco de una organización, de una empresa, se diluye porque estás debajo del paraguas. Y siempre es más fácil decir que la responsabilidad del otro nunca es tuya. Entonces emprender implica un cambio de un montón de cosas. Es un momento de la vida en el cual vos, evidentemente, tenés una evolución. Y para dar esa evolución, uno tiene que contar con ciertas herramientas que humildemente lo que intentamos en el programa es ir empujándolas, ir comentándolas, generar la inquietud para que aquel que está atravesando alguna de estas circunstancias por lo menos sepa que existe y después ver cómo la implementa. Cuando vos empezás a pensar en esto de emprender, tenés que tener en cuenta que hay dos contextos. Uno endógeno o interno y otro exógeno o externo y son variables. Y esas variables son las que te van a influir o no en este proyecto que vas a llevar adelante. Si tenés que pensar en cuáles son los factores que te van a influir desde afuera, como mínimo el mercado, la demanda, o sea, cosas que vos no podés cambiar. ¿Cómo son las conductas de los consumidores? En algún momento hablamos de cómo la neuroeconomía empieza a aportar herramientas que te hacen más preciso el análisis de lo que dice la gente versus lo que la gente realmente hace. Generalmente no es lo mismo, entonces las neuroeconomías están empezando a apuntar, o no empezando, ya están apuntados a buscar ese tipo de información más pura que la que surge de una pregunta. O sea, qué estás pensando y sobre qué estás pensando, hoy vos no podés influir, pero sí tenés que saber qué es lo que está pensando el consumidor, qué es lo que está buscando, cuáles son las nuevas tendencias, porque si vos encontrás alguna inquietud a resolver innovadora, probablemente sea el próximo, no sé, llámale Bill Gates o quien quieras, pero estudiar esa demanda, ese contexto es muy importante. Viene dado, no lo podés modificar, pero sí hay que saberlo y muy bien. Y después hay un contexto legal, generalmente impositivo y más que, bueno, tenés que hablar con un especialista, vos te querés dedicar a una cierta actividad y tiene que ver qué impacto eso va a tener, porque eso evidentemente va a impactarte después en cómo ese negocio pueda o no ser viable. Y esas variables endógenas o las internas, básicamente te las deletreo nada más, son cuatro y una quinta que se la debo a Sergio Contemori, sí señor, y esas variables endógenas son aquellas que vos podés influir con este emprendimiento, y variables que vos tenés que tener en cuenta cuando vos vas a definir un negocio, de cuáles son aquellas. Por ejemplo, el producto, por ejemplo, qué vas a vender, o sea, básico, qué vas a hacer, a qué te vas a dedicar, producto o servicio, en plaza, o sea, dónde lo vas a vender, a quién se lo vas a vender, en qué contexto se lo vas a vender, si es local, es en la calle, en área pública, no sé, en un shopping, etc. ¿Qué precio? Los precios definen estrategias, y es muy largo el tema, pero vos cuando definís un precio, definís quiénes son los que pueden llegar a acercarse a lo que vos estás haciendo, o sea, que tirar un precio no es solamente poner un valor, sino es definir tú una estrategia. La promoción es cómo vas a promocionar ese negocio que vas a abrir, o esa actividad a la cual te vas a dedicar. Y la quinta pata de esto es la actitud, lo que en algún momento hablamos y que, como dice alguna, creo que es una propaganda, una gaseosa, la actitud es todo, o yo te diría casi todo, porque cuando vos vas a emprender, hay veces los números no te dan, pero vos decís, ¿cómo puede ser que este negocio esté? Y ahí tiene que ver mucho el empuje, la actitud, las ganas, la personalidad, el no dejarse llevar solamente por una cuestión numérica. O sea, hay veces va también lo estomacal en esto. Ahora, una vez que vos tenés esta claridad mental de qué es lo que te gusta hacer en materia de emprendimiento, detectaste esa oportunidad en el mercado, analizaste estas variables que te dije, es un momento de empezar a testear esta idea. Si esta idea empieza a pasar a algunos filtros que vos le ponés, quiere decir que, por lo menos, está en condiciones de ir a una instancia superior. Y en esa otra instancia donde vos tenés que empezar a medir son, por ejemplo, los costos, los fijos, variables. ¿Cuánto me va a costar abrir este negocio? Si es que estamos hablando de abrir un negocio. Los precios, como te decía, cómo vas a posicionar tus productos. ¿Qué proyecciones vas a hacer de las ventas que podés tener con este producto? Y finalmente llegamos a esta sigla que se llama TIR o Tasa Interna de Retorno. Que si le prestás atención la vas a escuchar en un montón de lugares donde en el ámbito de negocio se hable. Ya sea los tipos que invierten en bolsa, los tipos que hacen análisis de inversiones entre una cochera y un departamento. O sea, la TIR es una herramienta, es una variable que tiene todo un desarrollo matemático, pero fundamentalmente lo que te dice es si un proyecto puede ser o no rentable, básicamente. Y si puede ser o no rentable te permite la posibilidad de compararlos contra otros. Entonces yo tengo un ejemplo. Si vos querés montar un negocio, llamarle, no sé, una panadería, y te dice, porque algún profesional te asesoró y te saca un número y te dice mira, la tasa interna de retorno de esta panadería es del 20%, pero la de ropa interior te da 18%. Instintivamente, ¿qué harías? Y vas por la de 18%. ¿Por qué? Una te da 20 y la otra te da 18, ¿por cuál irías vos? Ah, perdón. Bien, o sea, naturalmente vos irías por la que da más. Por la que más retorno tiene. Bueno, yo te digo, una es una panadería y la otra ponés una fábrica de ropa interior, de calzoncillos, boxers, como vos quieras. Vos te quedarías obviamente con la que tiene mayor tasa interna de retorno. Otra cosa que hay que tener en cuenta, y no está mal, o sea, está bien que uno tenga en cuenta y defina por ese tipo de cosas, pero lo que quiero llegar a decirte es que no solamente la cuestión matemática es la que tiene que marcarte qué es lo que vos tenés que hacer. Eso es un indicio. Ahora, vos tenés que tener en cuenta también otras cosas. Hay algo en economía que se llama demanda y oferta elástica o inelástica, que tiene que ver cómo varían los precios y cómo varían las cantidades. Por ejemplo, si vos tenés que comprar un medicamento y te aumentan mucho el precio, lo vas a tener que seguir comprando igual. Claro. En cambio, si vos estás comprando una marca ropa interior y de golpe le meten un saque violento de precios, y vos tenés un montón de opciones. Entonces, vos tenés que pensar que lo que vos vas a hacer también puede entrar en competencia con otros jugadores que, si vos modificás esa escala de precios, podés quedar literalmente sin la ropa interior, diría. Resumiendo, ya tenés esos primeros pesos en mano, tenés que emprender, está esa chance, al menos charlamos sobre algunas alternativas, tenés en cuenta el contexto interno, el externo, algunas herramientas de evaluación del proyecto de inversión, esto de la tasa interna de retorno. Emprender implica, como vos lo dirías en el futuro, tomá, tenés la camiseta número 10, el banderín de capitán, o sea, hoy ya el equipo gira alrededor tuyo, la responsabilidad es tuya, y yo te invito a que te instruyas sobre qué significa emprender, cómo se hace un plan de negocio, cómo se hace un análisis de un negocio, y qué definas, por un negocio que vos puedas analizar si esa tasa interna de retorno realmente te da positiva, si te da negativa, probablemente no valga la pena llevar adelante. Y si hablamos de la fábrica de calzoncillos o de ropa interior, analizá, por ejemplo, que todos o casi todos andamos con alguna prenda interior, o casi todos. El bambino creo que no, pero no vamos a hacer un testeo acá. Yo tengo un amigo que anda siempre sin... Un bocadurna. Yo no entiendo, pero sí, no voy a dar nombres. Bueno, la danza interior. Es difícil el remate. Es difícil. O sea que tenés un mercado enorme. Calculo que era un 29%, no sé. Casi todos usamos. Ahora, de tu astucia comercial, de tus análisis como economista, de tu sensibilidad estomacal, que es donde vos ponés en juego esta fábrica de calzoncillos, es como vos tenés que tomar esa decisión. Ahora te digo, no pienses solamente en calzoncillos, no te quedes con eso, porque Roy Raymond, el dueño de Victoria's Secret, tan mal no le fue. Claro. Es genial. Claro. Buena. Te vendo, te vendo. Es tremendo. El licenciado es tremendo. Bueno, repasamos los blogs del licenciado Gustavo Elguera. Uno es gustavo-elguera.blogspot.com.ar. Ese blog es más personal y enfocado hacia economía y consultoría en general. Yo le recomendaría, perdón, antes de nombrarle el otro, que no entren a gustavo-elguera.com.mx, porque se van a encontrar con otro Gustavo Elguera, un dueño de una joyería aparentemente muy exitosa. Un pelado que no tiene nada que ver conmigo, que le pedí que mande los pasajes jamás me... Claro. Se me ignora mi ningún error. Siempre adelantado a su época, eso lo pueden compartir en la descripción del otro Gustavo Elguera. Pero sí pueden entrar a neuroeconomia-negocios.blogspot.com.ar y por supuesto pueden mandar un mail a gustavo.elguera.gmail.com. Ahí pueden hacer cualquier consulta, inclusive pueden contarnos como para ir haciendo una estadística de si usan ropa interior o no. Claro. Sí, y también le podemos sacar la tasa interna de retorno a los que la tengan y a los que no la tengan. Le mandamos un saludo enorme a la gente del Grupo Sancor Seguros, a Diego, a Marce, a todos. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Gracias, como siempre. Contracorriente. Gustavo Elguera, en Viaje de Gracia. Presentó. En Prevención Salud, la empresa de medicina prepaga del Grupo Sancor Seguros, queremos que estés bien, aquí y ahora. Por eso, desarrollamos coberturas médicas y servicios pensados para tu tranquilidad y la de tu familia. Para más información, consultá a tu productor asesor de seguros o llama al 0800 10 888 0010. Prevención Salud. El bienestar se elige. Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222 725 83 www.ssalud.gov.ar. Número de inscripción 1679. No, 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 no ¡Gracias!